Nos acompaña esta noche el alcalde de Magdalena, Francis Salesman, gracias por estar aquí. Gracias, gracias. A ver, ¿qué está pasando? Mira, se ha hecho un reportaje, se presentan diferentes casos, entre ellos también el que veíamos en Magdalena, ¿no? Bueno, en el Perú hay un grave problema de educación. El peruano se ha acostumbrado a incumplir con las normas. Y manejamos, lamentablemente, demostrando lo que hemos formado como sociedad. Una sociedad que no respeta las normas, que no respeta al conciudadano ni a la autoridad. Y lo vemos no solamente cuando alguien ocupa el espacio de una persona con discapacidad motriz. Lo vemos, lamentablemente, con las cerca de siete muertes diarias que hay en el Perú en promedio en accidentes de tránsito. Repito, cerca de siete muertes diarias en el Perú. El año pasado han muerto dos mil trescientas personas en carreteras y calles de Lima. Sí, no, es terrible, es terrible. Es terrible, entonces... Pero es básicamente por eso, porque la gente no cumple con las reglas, la gente no respeta. No, la gente no respeta. Y cosas tan mínimas como esta, ¿no? De estacionarse donde tienen que estacionarse. O, Tatiana, o ceder el paso a quien está cruzando el peatón, que es evidentemente la parte débil. Tú estás en un vehículo automotor, obviamente, que puede hacer mucho daño y tienes que frenar. En el Perú la gente no frena. No, 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 eso es muy raro. Un adulto mayor o una mujer embarazada, por nadie frenan, yo sí lo hago, pero son cosas que debemos cambiar como peruanos y entender que debemos ver hacia adentro de nosotros mismos, porque Perú no va a cambiar mientras no cambiemos todos como sociedad. Pero además, todas las personas con las que Brian se encuentra en este reportaje en diferentes distritos, ninguno inicialmente reconoce que se ha equivocado, todos o intentan justificar o se muestran prepotentes diciendo que lo van a denunciar, que están en su derecho cuando a todas luces se están cometiendo una enfermedad. Y lo vemos en los reportajes de Brian, aparte de todas las semanas, porque normalmente sus reportajes tienen que ver con comportamientos de ese tipo, de esa forma y él siempre, domingo a domingo nos presenta ese tipo de problemática que es nacional. Con la coseta además se tiene que enfrentar como autoridad edil. Así es. Entonces, Magdalena, ¿qué tenemos diferente? Tenemos en primer lugar, Tatiana, lo que llamamos serenos parqueadores. ¿Qué son los serenos parqueadores? Nosotros no cobramos solamente por estacionar, nosotros asumimos la responsabilidad de cuidar el carro. Acá no decimos, ah, yo cobro por parar, no. Acá te cuidamos el carro, Magdalena. O sea, usted está hablando, por ejemplo, de que están reemplazando a estos ciudadanos que se apropian de una parte de la vía y cuando uno llega a estacionar, automáticamente te cobran. Eso no existe, Magdalena. A inicio del año pasado prohibimos los cuida carros y los lava carros en la zona comercial de Magdalena del Mar, porque al llegar el año pasado descubrimos, bueno, nos encontramos con que toda la zona comercial había sido tomada por una mafia. La mafia de construcción civil había lotizado las calles y como ellos mismos se habían puesto agentes más de vivir a cobrar y les cobraban a su vez por estar ahí, eran sumamente violentos. Por ejemplo, había un maleante, claramente lo digo, un maleante, es lo que era, colombiano, que se le conocía como el colombiano y en la campaña mis vecinos me pidieron que lo saque de Magdalena. Lo prometí y lo he cumplido. Ese señor ciudadano colombiano con chaveta cobraba a las mujeres y a los hombres que no pagaban 20 soles por parar en la vía pública. Por estacionar el vehículo. Así sea un minuto. Entonces cuando llegamos, cuando llegamos prohibimos en la zona comercial de Magdalena cuidar carros y lavar carros, los sacamos a todos, no queda uno, ni quedará... Pero claro... En este caso en particular, a ver, 20 soles es un montón de dinero por dejar el vehículo y en la calle además. Y con qué derecho alguien pone un cuchillo en el cuello de una mujer en un distrito... ¿Eso hacía? Eso hacía. ¿Y si no le pagaba? Hasta que hemos llegado nosotros. ¿Y si no le pagaba? Bueno, nunca ha sucedido que haya apuñalado a alguien, pero cada vez que fue detenido, según la información que hemos tenido, era liberado en pocas horas. Nosotros nos encargamos de que ese señor salga de Magdalena. No sabemos dónde está, pero como alcalde Magdalena, mi obligación es proteger a los hombres y mujeres de Magdalena. No queda un lavacarros ni un cuidacarros en la zona comercial. ¿Por qué hablo de la zona comercial? Porque si ustedes van, por ejemplo, a la puerta de Vivanda, Javier Prado con Roca de Bargalo, en Magdalena, ahí salen dos, tres cuidacarros educados. El problema no es que te cuiden el carro, el problema es que cuando matones, ¿no es cierto? Gente prepotente... Que te amenacen. Así es. Entonces, como en la zona comercial estaban matones, los hemos sacado en Magdalena. Y en la zona de Vivanda, Javier Prado, son gente educada que está chambeando. Es que a eso quería llegar, ¿no? Porque no podemos tampoco generalizar de ninguna manera. Porque hay gente que sí, honestamente, sale a las calles a trabajar, a lavar los carros, los cuida también, en una ciudad tan insegura, es importante. Pero claro, cuando ya hablamos de mafias y personas que además te amenazan con un cuchillo, si no pagas... Y aparte, Tatiana, veamos que en muchos lugares donde uno estacionaba, de pronto, quien te cobraba antes, educado, ya no está. Porque llegó alguien más agresivo, votó a ese parqueador educado, cuida carros educados, bajo amenaza, y ellos han tomado el lugar. Y eso no se puede permitir. En Magdalena no pasa. Pero eso suelen haber ido a otros distritos también. En casi todo el Perú, yo repito, en Magdalena no pasa, ni pasará mientras yo sea de calle. ¿Y qué es eso de los parqueadores serenos, los serenos parqueadores? ¿Qué es lo que están haciendo? Básicamente ellos cobran parqueo, ojo, no es un negocio el parqueo para el distrito. Lo que entra es prácticamente nada, básicamente cubre los sueldos de los que cobran el mismo parqueo. ¿Por qué se hace? Por dos motivos. Primero, para que haya rotación vehicular. Cuando tú no cobras absolutamente nada por estacionar de vía pública, Tatiana, la misma persona llega a ponte 7 de la mañana y se va a 8 de la noche, porque no le cuesta estacionar. Cuando se cobra, esto hace que la gente no deje su carro más tiempo desnecesario. Es que hay calles que además se convierten en cocheras, ¿no? La gente deja sus vehículos... Y permite que los mismos cajones de estacionamiento sean usados por muchas personas. Segundo, repito, el sereno parqueador lo que hace es ocupar y evitar que otra persona llegue, gente de malvivir, a tomar ese lugar. Entonces, ha sido tomado lugar por la municipalidad, como tiene que ser, no por maleantes. De acuerdo, de acuerdo. Bueno, eso es importante y ojalá también se pueda aplicar en otros distritos, ¿no? Una medida como esta. Ahora, hemos visto que en algunos distritos se estaban empleando grúas, por ejemplo. De hecho, en parte de la nota hay algunos sectores que cuando está mal estacionado el vehículo, viene la grúa y automáticamente se lleva el vehículo. ¿En Magdalena funciona también? Por supuesto. La sanción por estacionar, por ejemplo, lugares separados para personas con discapacidad, 30% de la UIT, que es un poco más de 1.500 soles, y aparte como medida complementaria, la grúa se lleva el carro al depósito. Porque hubo una sentencia del Tribunal Constitucional sobre el estrito de la Victoria, específicamente, que les impedía poner sanciones y que decía que esto iba estrictamente para la Policía Nacional. Lo que pasa, Tatiana, también seamos claros. Para algunos distritos, la grúa no ha sido un elemento para proteger el estacionamiento de la persona con discapacidad, ni el elemento para, digamos, tener ordenada vía pública. Por ejemplo, en calles de una vía, según el Reglamento Nacional del Tránsito, te puedes parar a la izquierda, y se paran a ambos lados, y ya con la justa pasa un carro por en medio. Para muchos distritos, lamentablemente, se había convertido en una fuente de ingresos a la grúa, e incluso habían inventado infracciones que no están en el reglamento de tránsito, que hace bien el Tribunal a decirle al municipio, tú no puedes inventar infracciones de tránsito. También como unas mafias, que las municipalidades les exigían a estas empresas tener una cantidad, cubrir una cantidad de autos por día para llevarlos al depósito. Por eso tampoco podemos negar que muchas veces las normas que salen en contra del municipio han sido ganadas con mucho esfuerzo por malas autoridades municipales, que se llaman los carros incluso de la puerta de la casa del vecino, estando bien estacionados. O que pintaban de amarillo todo el distrito, los sardineles, para poder llevarse los carros de cualquier lado. Cuando en realidad, ojo, la pintura amarilla no significa que la zona sea rígida, sino más bien lo que hace zona una rígida, es una resolución del municipio provincial que dice en esa calle es rígido el lado par, lado impar o ambos lados, pero está en una resolución. Y el municipio lo que hace es pintar para comunicarle al conductor que ahí no puede parar. Perdón, pero la pintura sola no vale, ¿entiendes? Y muchos distritos salieron con pintura y brocha a pintar todo para cobrar multas indebidas e incorrectas. Repito, para muchas municipalidades se convirtió la grúa en un negocio municipal y no es para eso. Y en el caso de Magdalena, por ejemplo, los vecinos suelen estacionar mal. ¿Cuántos vehículos de reportes tienen, no sé, al día, al mes? Nos llevamos en primer lugar los carros abandonados, Tatiana, porque el carro abandonado nos podría generar, si no los sacáramos de la calle, problemas no solamente de ornato, sino de inseguridad ciudadana. Un carro abandonado sirve para que el delincuente se esconda ahí, para que entre gente de mal vivir a dormir, en fin. Carros abandonados nos llevamos y si no lo recogen en un plazo, lo donamos a instituciones sin fines de lucro como chatarra. Entonces, limpiamos las calles de carros abandonados. Segundo, carros mal estacionados, sí. Somos bastante flexibles con los vecinos, pero evidentemente muchas veces se paran, no solamente en el lado incorrecto o en sitios de personas con discapacidad, Tatiana. Muchas veces el conductor se para en salidas de emergencia. Sí, se paran donde quieren, o sea, no son las notas. La puerta de los colegios, la puerta de los colegios por ley tiene que estar libre para evacuarse de un terremoto. La gente siempre se para diciendo, solo me voy a desasunir un ratito, solo va a bajar mi hijo al colegio. No hay ratito, no hay ratito. ¿Se puede o no se puede? No, no se puede, no hay intermedios. Y hay que entender que las normas han sido hechas para cumplirse. No es porque hay un alcalde pesado, están ahí para algo y por algo. Y básicamente creo yo que tenemos en el tema vial, está muriendo mucha gente en el Perú hace muchos años por esto. Primero, creo que debemos usar las aulas escolares, no solamente para lo académico, sino también para formar buenos ciudadanos. Ese es un punto, ese es un punto importante. Y si me permite, quiero hacer una pausa, pero para volver y hablar de manera extendida sobre eso. Porque Magdalena, como muchos otros distritos de la ciudad, tienen ese problema, accidentes de tránsito. Tenemos ahí en imágenes, algunos que han ocurrido en las últimas semanas, nada más. Eso es de la Brasil, con Javier Prado. Así que vamos a hacer una pausa, pero vamos a volver. Muy bien, seguimos en estudios con el alcalde Magdalena, Francis Allison. Nos quedó pendiente hablar de estos accidentes de tránsito porque nos llamaba la atención dos muy aparatosos que han ocurrido en las últimas dos semanas. El que estamos viendo, por ejemplo, este que registró en la avenida Brasil una unidad de transporte público que se sale de control, se pasa de la vía, cambia de carril, vamos a ver ahí, y termina impactando contra un joven. Un chico que estaba cruzando la vía por la cebra, por el paso peatonal, y termina perdiendo la vida. Y el motociclista, uff, por segundo se bajó de la moto si se salvó de milagro. Este es un accidente que nos ha causado consternación en la municipalidad. Un joven de 17 años, con una mochila en la espalda, que se va a estudiar. Estudiante, quería ser profesional. ¿Con qué derecho? Un profesional de la conducción, viene a toda velocidad, dijo que se habían vaciado los frenos, no es cierto. Se pasa a la luz roja y por esquivar y evitar un posible accidente termina causando uno mucho más grave. Cruza los dos carriles, en sentido contrario de la avenida Brasil, se sube a la vereda del paradero en medio, saca de raíz un árbol y termina quitándole la vida a un joven peruano de 17 años. O sea, ¿con qué derecho? Va detenido, lo liberan de inmediato, no pasó nada, hoy está manejando nuevamente. ¿Pero cómo es que no pasó nada? Si la municipalidad tiene las imágenes y han quedado en evidencia lo que ocurrió. Y Tatiana, seamos claros, hace unos años una señorita va manejando por la Javier Prado. Quiere el control y atropella en la avenida de Javier Prado y le quita la vida en un accidente a unos jóvenes que iban por ahí. Presa. Y ese que es un profesional de la conducción, porque maneja un micro, tiene un brevete profesional libre. Eso no es justo. ¿Cómo lo explica usted? Bueno, que la ley en el Perú lamentablemente no es igual para todos, ¿no? Lamentablemente, ¿no? Y eso no está bien. Y en realidad vemos la cantidad de accidentes, como hablamos en la pausa, dos días antes otro micro en Miraflores, en la avenida de Ejército, terminan en los carriles contrarios, chocándose. Lo mismo, lo mismo. Días después un ómnibus en provincia... Mire ese de ahí, por ejemplo, ese que tenemos que ocurrió también en el curso de Avenida Brasil. Eso fue, a ver... Esa es una camioneta, ¿no?, que se cruza. Pero como vemos, hay semáforo, hay cruceña peatonal, hay todo. No hay excusa. Se cruza por donde no debe, invade el carril de los buses. En ese caso, el chofer del ómnibus es alguien que no tiene la responsabilidad de ese accidente. Claro, es la camioneta. Es la camioneta. Que además está pintado ahí, se lee, solo bus, solo bus. Y hay un ojo, hay una señal que dice, prohibido doblar en L. Y este señor, doble en L. Y es que hay que entender justamente, repito, que las normas están ahí por y para algo. No es porque a alguien se le ocurrió por capricho. Eso es para salvar vidas, para ordenar el tema vial. Tenemos que cambiar los peruanos esas cosas. Primero, por un lado, la educación. Y por otro lado, es hora de tener manos mucho más duras con los malos conductores. Porque, repito, en lo que va del año muerto, 976 personas ya en las pistas del Perú. Señora Lizón, gracias por habernos acompañado. Antes de despedir, quería consultarle. ¿Va a postular para la alcaldía de Lima? Y bueno, estamos en eso, te cuento. Eso es incierto. En primer lugar, explicarte, Tatiana, que en el Perú, dos años que faltan para las elecciones municipales, en el Perú es una eternidad. ¿Pero le gustaría? Bueno, por supuesto que sí. Estoy, me siento completamente capacitado para ser, no alcalde, sino un buen alcalde de Lima, resolviendo, en primer lugar, el gran tema de la inseguridad ciudadana, con manos muy duras, como hemos hecho Magdalena, que claramente somos un desito líder en lo que es la lucha contra la delincuencia. Nosotros no tenemos extorsiones, si vieras las cifras, como han bajado en más del 90% en la mayoría de delitos, cifras comprobables y que ninguna otra municipalidad de Perú ha logrado en este año y medio. Bueno, experiencia le sobra, ya lo invitaremos también para hablar sobre esos temas. Gracias por habernos acompañado esta noche, muy gentil. Pausa, volvemos con más en 2024. ¡Gracias!